Para evitar cualquier problema. Entonces, lo que tienen en la pantalla izquierda es el enunciado del certamen 3 del primer cerro social. Entonces, tengo tres preguntas. La primera era la repetición de una pregunta que yo vi en el certamen 2. Ustedes ya saben de qué se trata, que me gusta perder las preguntas. Bueno, el mismo problema, a diferencia que ahora con los conocimientos de tablas hash, los estudiantes podían responderla en un tiempo mucho más eficiente que lo que habían hecho en el primer certamen. De hecho, la que le he usado dice, se tiene un conjunto N de N números enteros. Se necesita encontrar los elementos A y B que cumplen con que A más B igual 8 enteros, X. Donde X es un parámetro dado. Bien, ¿cómo harían ustedes ese problema sin tablas hash? Primero que nada, ¿qué fue lo que los estudiantes respondieron en el primer semestre? ¿Cómo? Sí, aquí tenemos. Bueno, o no. Con lo que ustedes saben del algoritmo de ordenamiento, con alguna subrutina del algoritmo de ordenamiento, ¿cuál utilizarían? A ver, hay tres, no son tantos chicos, no se verían. Esos tres, vamos a descartar. Hipsoft, ¿les sirve? ¿Cómo es Hipsoft? Va armando el motivo. Entonces, si yo tengo que de alguna manera escoger el máximo o el mínimo, Hipsoft me puede servir, ¿verdad? Quipsoft, ¿qué es lo que hace Quipsoft? Hace una partición, ¿verdad? El grupo y deja a un lado todos menores del pivote y al otro lado todos mayores del pivote. Y la subrutina Partition lo único que hace es encontrar la posición en la que va a quedar definitivamente el pivote, ¿verdad? Y dejarlo como. ¿Por qué no queda? Inverso. ¿Qué hace Inverso? Va separando. Va separando y después va juntando a pares, porque tú vas haciendo dos listas y las vas comparando, ¿verdad? Por lo tanto, en ese instante, en vez de comparar, podemos sumar los números y ver si da X, ¿verdad? Por lo tanto, utilizando Inverso, modificando Inverso, ¿se puede resolver este problema en qué tiempo? En el número. ¿En el número? Porque no hay una diferencia en su tiempo. Por lo tanto, esa es la respuesta a esta pregunta, pero en el setamen 2. Ahora, el setamen 3 dice, esta es la misma pregunta del setamen 2, solo que con el conocimiento que usted tenía hasta ese entonces, la mejor solución posible, tiene tiempo de discusión o en el orden. Describa un algoritmo que resuelva el problema de forma más eficiente y especifique su tiempo de discusión en notación asentónica. O sea, tiene que ser más eficiente, o sea, dos opciones que tenemos, o que sea lineal en el tiempo o que sea logarítmico. Los logarítmicos como muy buenos va a ser, ¿verdad? Entonces, en tiempo lineal, vamos a ver las soluciones que hay en tiempo lineal. Entonces, la solución A es el cuarto. La primera podría ser la primera solución. A diferencia de otros certámenes, digamos, de esos certámenes había que ponerse creativos. No, 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 no. No, 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 no Eso debiera estar fuera, pero debiera salir de forma natural, incluso, esa parte de él. ¿No se puede ver en un programa, pero bueno, ya ordenado en una tabla en función de cuántos son los dos, no sé qué hay? Ordenado en una tabla en función de que va por ahí, va por ahí. ¿No es ordenado en una tabla en función de que va por ahí? No es tan complicado. No, es que no hay ordenado en una tabla, hay que pensar un poco más, un poquito más general que ordenado. ¿Hacer todas las sumas posibles? Hacer todas las sumas posibles. ¿Cuántas sumas posibles tienes? N sobre 2 es un problema combinatorial, digamos. Es peor que N cuadrado. Mucho peor. Te garantizo, o sea, yo te recomiendo hacer dos formas en ese caso. La idea de Vicente se acerca, combinada con la idea de Francisco. O sea, primero, ¿qué estructura utilizarían? La tabla hash, pero la tabla hash tiene... La tabla hash, sí, es la pista ya, dado que tiene el certamen, en ese conocimiento usado. La tabla hash tiene dos cosas, ¿verdad? Unos son la cantidad de casillas, ¿verdad? Y la otra, la función hash. La función hash, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan si hay enteros consecutivos. Supongamos que tienen que sumar A y B, tienen que sumar 10. Un ejemplo simple, ¿verdad? Entonces, 1 y 9 me sirven 10 y 0, me sirven 2 y 8, me sirven... Son esos pares, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podríamos crear una función hash, que haga esa comparación entre los números. ¿Verdad? Usted dice que la función hash ponga... Se tengan todas las posibles maneras de sumar X y que el número que vaya llegando se vea si está dentro de eso y se pase a... Y se vuelve a la tabla hash. Como usted decía, una vez que para calcular... Que se podía usar una tabla de valores. ¿Bien? Entonces, en esa tabla de valores tenemos todas las posibles sumas que dan X. Entonces, al llegar a un número, se ve si está dentro de esa tabla. Y si está, entra y si no, se va. Puede ser. ¿Cuántas casillas tienen que tener una tabla hash? Primero. Para ocupar esta idea. ¿Puedo hacer que los números que yo voy a almacenar, A y B, en la tabla hash, suman X? ¿Verdad? Esa persona no es lo que nos espera, es condición del problema. ¿Verdad? Si suman X, entonces, ¿cuánta es la mayor cantidad de elementos? X. ¿Verdad? X casillas. Entonces, por un lado va a estar X y por el otro, 0. Es decir, que 0 juega. Por lo tanto, uno podría tener... ¿Cuánto? X más 1, por ejemplo, X más 1, por ejemplo. Casillas. ¿Ya ven? Si uno tiene X más 1, todos los que suman X están dentro de la X. Y la que sobra, son todos los demás. ¿Verdad? Ahí las colisiones, aquí, en este punto, las colisiones de los que suma supera X, no nos interesan. ¿Verdad? Lo que nos interesa es que aquellos cuya suma da X, esté cada uno sin colisiones en mi tabla hash. ¿Verdad? Entonces, tenemos una tabla hash. Creo que el 0 no era parte del problema, según lo que estoy viendo en la pauta, pero que vamos a tener el elemento 0, el 1, hasta... Si el 0 no era la posibilidad, entonces esto es X menos 2, X menos 1. ¿Verdad? Ese número de casillas. Estamos suponiendo que el 0 no es parte del problema. O sea, son números naturales. ¿Ya? Entonces, nuestra función hash va a tomar un número y lo va a llevar aquí. ¿Cómo tiene que ser nuestra función hash? H de K tiene que ser una llave, ¿verdad? que tiene que dar un valor. X menos K, si esto es mayor que 0, ¿verdad? Si esto es mayor que 0, lo va a X menos K. Si, si X menos K, es decir, K supera a X, es negativo, entonces lo mando a todos a la tabla 0. A la casilla 0. ¿Se entiende? Por lo tanto, el algoritmo... Esto es tiempo constante, pero para verificarlo, luego, tengo que recorrer mi tabla acá, el 1, para ver si está el elemento en X menos 1. ¿Verdad? Si están los dos, quiere decir que está A y B, aplico la función inversa y ya está. Luego, el 2, con el X menos 2, y así. ¿Está bien? ¿Y cuál es el orden de esto? Tengo que recorrer todos los números para aplicar la tabla hash, la función hash, H de K, y mapearlo a la tabla. Eso es O de N. Y cuando verifico, tengo que hacer un O de N en un bloque, y luego un O de X. Y supongo que X es mucho menor que N. O sea, que es un problema bien definido, no que X es un número horriblemente grande. Y ya está. Está resuelto. ¿En qué polines? ¿Te da muy difícil? Acuérdense usted que tiene una fuente, lo que pasa es que hay mucho grado de libertad, ¿verdad? Yo tengo una tabla hash, primero hay que decir cuántas casillas pueden utilizar, primero. Segundo, utilizar la cantidad de casillas de la tabla hash en combinación con la función hash. Ambas están ayudándome a resolver el problema en tiempo libre. Por eso es tan importante la tabla hash. Porque cuando la aprenden a usar, se pueden resolver muchos problemas en tiempo, ¿bien? En tiempo súper eficiente. Con una buena interpretación de la tabla hash. ¿Está bien? Y esto, me puse un pseudocódigo además, que no era necesario. Basta que lo explicasen y pusiesen esto y ya está el puntaje completo. Bueno, pero yo puse un pseudocódigo que parto con un conjunto S, vacío. Luego, itero. ¿Sabes que la única forma que sale? ¿Y no es la única forma de describir un algoritmo mediante ese algoritmo? No, no es la única forma. En este caso lo pueden explicar, qué sé yo. Porque muchas veces llegar a esto, o sea, de esta idea, a esto, cuesta. En el tiempo de un septiembre. Pero ustedes me pueden poner la fórmula, pueden poner el dibujo, y me pueden poner la explicación. Si tienen la idea correcta, ya está. No, no tiene que ser una réplica de la pauta a su respuesta. Ahora, de hecho, como les decía, este problema tiene hasta el momento tres formas de resolver el tiempo lineal. Las tres son consideradas correctas. Dos, o sea, una la propuse yo, la que acabo de explicar. Otra la propuso el ayudante, que voy a explicar a continuación. Y una tercera la propuso un estudiante en el septiembre. Y también está correcta. Entonces, el tema es que uno verifique los pasos lógicos, y que efectivamente funcione, cumple con resolver el problema planteado, y que lo hace en el tiempo lineal. Entonces, quinto y nulo, tan t de x menos y distinto de nulo. Es decir, aquí estoy recorriendo desde cero hasta x medio. Entonces, a s le asigno s unión x menos y coma y. Que es el par ordenado que suma a más b que suma x. Y luego... Pero claro, este pseudocódigo no incluye recorrer la tabla, llenar la tabla. Y luego... Ah, la ganta es lo que no está seguro que no está solo conmigo. Pero bueno. Entonces, solución B. ¿Preguntas sobre esto que queda claro? ¿Cómo funciona? Ahora ya sabiendo la respuesta se ve que no es tan difícil, pero tiene que ser bonita explicación. Por lo tanto, lo que yo quería medir en el fondo es que es la utilización de tablas hash en conversación con las personas. Esa es competencia. Y que no lo digo yo, lo dice la gente de Google cuando viene a hacer los reclutin. Ah, esto lo que hace es a S, agrégale S, o sea, le asigna el conjunto anterior, unión, este par ordenado que es el que encontró. Porque aquí tiene que encontrar los elementos A y B que cumplen con que A más B es igual a S. ¿Verdad? Entonces, el conjunto S va a tener todos los pares ordenados y cumplen esa condición. Quizás por eso es un poco difícil de entender. Bueno, yo no se los demandan exactamente, pero sí que los clínicos. Solución B. Y esto lo voy a copiar porque, como menos ocurre, el conjunto M puede expresarse como un arreglo de números naturales. Puede almacenarse, puede almacenarse, almacenarse en un arreglo. ¿Cómo? Suponiendo... El ayudante le gusta mucho C, así que lo pone en el arreglo partiendo de cero. Pero nosotros sabemos que eso da lo mismo, ¿verdad? No sé, pero no sé, el último, el número 5. Otra cosa, ¿qué pasa si el número repetido con la solución anterior? Es típico una cosa que cuando uno empieza y todo lo que uno pregunta, ¿qué pasa con el número repetido? ¿Se pueden repetir los números? ¿Va a ganar colisiones en la silla? Sí. ¿En la boca? Sí. ¿Y qué pasa ahí? No pasa nada. No pasa nada, porque lo que le hago es un 5, el distinguible de otro 5. No debería haber diferencias, por lo tanto, que hayan números repetidos. Va a ganar colisiones, como dice Sergio, pero esas colisiones las descartan. Basta con que en la primera se repite y ya está. O sea, la solución funciona con números repetidos. Entonces, almacenamos el conjunto M en una red. De la solución anterior, de tamaño N, suponiendo que eso es posible. ¿Qué ventajas ven o desventajas comparativamente ven con esta solución con la anterior? ¿Estamos muy bien? Depende. ¿Va a ganar un número? Depende. El otro usa, implícitamente, está la suposición de que X no es un número vehiculamente grande. ¿Verdad? Y aquí está la suposición de que N no es un número vehiculamente grande. Bueno, dependiendo del problema, a lo mejor esta puede ser utilizando los números o la otra. Eso depende. ¿Verdad? Entonces, se crea una lista R de pares ordenados. Es decir, es la que, entendiendo el par A, B, el par ordenado, ¿no? Que esté ordenado. ¿Verdad? Por lo tanto, es equivalente al conjunto S que tenía en el segundo código de la versión anterior. Entonces, se ordena, y aquí sí que estamos ordenando, M, usando algún algoritmo de ordenamiento. En tiempo lineal. Hemos visto todos los algoritmos de ordenamiento en tiempo lineal. Utilizar uno de ellos. Ahora, claramente, si N es muy grande, pero muchos números naturales que queremos comparar, los algoritmos, esta solución no es muy buena, por lo tanto, de que va a tener el problema de, primero, de que el arreglo N es muy grande. Y, segundo, de que los algoritmos de ordenamiento en tiempo lineal no ordenan en el lugar. Por lo tanto, necesito, por lo menos, dos arreglos más. Por lo tanto, la utilización de memoria se multiplica por tres. Pero bueno, si no es tan grande, puede ser resolución. Y el resultado. Se almacena en el arreglo. Ya, entonces, tenemos, fíjense ustedes, tenemos N coordenados. ¿Verdad? Coordinados, en realidad, arreglo S. ¿Verdad? Si está ordenado, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Exactamente. ¿Verdad? O sea, se puede poner un cursor en el elemento que es igual a X. ¿Verdad? Y otro al principio, M. ¿Verdad? Y luego, ir comprobando. Si tenemos X, es lo mismo que la tabla de cache. En este caso, ¿verdad? Si tenemos un principio y tenemos otro en X. ¿Está el 0 y está el X? Sí. Ah, entonces, lo almacenamos en la lista L. Ese par. Y luego, incrementamos uno, el cursor superior. Y aumentamos uno en el otro y vamos verificando. Hasta que llegamos a la mitad del arreglo. Y a la mitad de esa parte del arreglo. Y se acaba. ¿Verdad? La idea similar ahora tiene, es un poquito más de la hora aparatosa. Pero también es una buena idea. Entonces, el que llega hasta el final, tiene que recorrer... No sabemos cuánto, ¿verdad? Máximo, M. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, dice que la idea similar anterior, pero que en el anterior, el número que estaba guardado, era guardar los cinco índices de la tabla. Sí. Pero acá, puede ser el tipo, entonces, ¿no sería un punto de la provincia? Sí, como un punto. Pero está ordenado. Ah, hay razón. Es muy buena la observación, Sergio. ¿Entienden la observación de Sergio? Que con la función hash, hay una relación entre el número almacenado y el índice. Por lo tanto, al irlo recorriendo, vamos resolviéndose el problema. Aquí, no hay... No hay esa relación. No hay esa relación. ¿Cómo? No hay esa relación entre el número almacenado, así que es posible captar el número... Pero hay que recorrer la lista hasta llegar al elemento que sea igual a él, para poder captar el elemento que no está en el número. Sí, o sea, no es tiempo constante, en eso estoy de acuerdo, que no es tiempo constante llegar al elemento que almacena él. Y en el otro era tiempo constante porque la función hash nos transforma a esa otra. O sea, ¿se dan cuenta de la belleza de la otra solución? Claro, no hay que ser una regla donde cada índice sea el mismo número suficiente. No, eso no tiene muchos asuntos. Claro, pero... No, puede ser, podría ser muy grande, pero... El Countingsoft, por ejemplo, hace eso, ¿verdad? Utiliza esa propiedad de tener el índice en relación con el valor. Y por eso crea números y arreglo. Gracias. ¿Pero se puede arreglar eso? Por ejemplo, cuando ponemos una suma, y si esa suma es menor que... significa que no hay ningún número que es sumado con, por ejemplo, el primer índice... de X, porque va siempre, como el otro, el valor superior. Sí. Sí. Veamos lo que pone el ayudante porque confío en él. Se crean dos cursores. El cursor... El cursor A... Posicionado... Que apunta al primer... elemento... de S. ¿Verdad? Y el cursor B... Que al momento de programar es una variable. ¿Verdad? Que apunta al... último... último... elemento... menor a X... menor a X... de S. ¿Verdad? Entonces yo creo que la idea de Jesús... lo que hizo el ayudante fue escribirlo aquí en palabras, así paso a paso, hace esto, hace lo otro, etcétera. Incluso después... Felipe va más allá... de hecho lo programó, lo compiló y verificó que funcionaba en tiempo lineal, ¿no? Entonces, me consta que la solución es... es buena. Bueno, Felipe, suele ver eso con todos los problemas. Lo programa, lo compila. ¿Verdad? 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 Entonces, dice... mientras... A es distinto de B... Entonces, aquí pregunta si... S de A más S de B... ¿Verdad? Esos son los contenidos de la raíz. Suman X... Entonces... A L le asignamos... L unión... el par ordenado... S... A coma S de B. Es que es más fácil en ese grupo digo eso que en palabras. ¿Verdad? Entonces... Ahora tenemos... parte de la idea... la implementación de Felipe... es lo que dice Jesús. ¿Qué posibilidades tenemos? Tenemos que... si da igual a X... fantástico... encontramos un par... lo agregamos. Si... ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Qué? Sea mayor a X... ¿Verdad? Acuérdense que... esto está ordenado... pero no hemos filtrado... cuya suma da mayor que X... ¿Verdad? Podría eventualmente... dar mayor que X... si da mayor a X... ¿Qué hacemos? Producimos... el número mayor... Exacto... Producimos... el recurso... de... ¿Verdad? 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 Si... el menor o igual, no puede ser el menor o igual porque ya lo habríamos tenido acá el menor estricto ¿qué hacemos en ese caso? y luego retorna la lista en el pdf, en la pauta que está aquí, además, aparece un cerdo político y hace el análisis complejial crear una lista, la lista L, eso es simple, Z1 ejecutar un algoritmo de ordenamiento lineal, es Zn comparación y asignación, valor de retorno, teta 1 búsqueda de la posición inicial del cursor B ¿cuál es el peor caso? X, pero X comparado con N podría ser N el peor caso y si, claro, podría ser en ese caso que N menor que bueno, es el que sea, no entiendo y recorrer buscando las sumas posibles la búsqueda de la posición inicial de X se refiere cuando esté coordenado en... exactamente ¿no sería de acuerdo con una búsqueda binaria? ¿pero búsqueda binaria que tú encuentras un valor? ah, una búsqueda binaria en vez de recorrer totalmente de acuerdo aún así no cambia la complejidad total pero sí, en la práctica va a ser mucho más rápido ¿se entiende el aporte de Sergio? que me parece muy bueno o sea, está mejorando la búsqueda dice, si ya tenemos ordenado y estamos buscando un número en particular no hagamos un foro sino que utilicemos búsqueda binaria y el tiempo de ejecución va a ser logarítmico en vez de lineal ya tenemos logarítmico pero además, luego recorrer de esta forma, esta parte de aquí mientras A distinto de B esto es o bien sube de uno o baja de otro sube de uno, baja de otro ¿verdad? por lo tanto, esto es lineal en N entonces tenemos un bloque el bloque de código va a ser primero lineal en N luego logarítmico y luego lineal en N eso es lineal en N el mayor, no el menos el mayor de todo ¿verdad? entonces eso es tiempo lineal ah, y la otra no no es parte de la pauta porque esa la encontramos por ejemplo desgraciadamente no la va a escribir si cuando la suma se almacena el paro llenado pero después ¿cómo se posee? que arriba en si hay una ¿qué pasa? o sea que este es al revés como dice revenido yo te digo al revés se parecen todas a las conversaciones que hay conmigo no si hay números repetidos ¿qué va a pasar? ¿cómo va a haber el caso anterior? ¿cómo va el caso anterior? si hay un número repetido tenemos 5 por ejemplo con el 8 ya y eso nos da superior que el que 10 que 10 por ejemplo se va a aumentar el no, si es superior se va a incrementar el B no, si es superior sí se va a incrementar por ejemplo hay otro otro 8 va a pasar el mismo caso sí y se sigue incrementando ya, funciona pero el conjunto ¿no? podría quedar compara repetido compara repetido eso es verdad sí bueno en el caso anterior no en el caso anterior la colisión y la función hash hacen un proceso filtrado es entre posicionar y filtrar está entre filtrar y ordenar ¿se cuenta lo potente de la función hash con la dama? porque inmediatamente descartamos todos los que eran suprimos inmediatamente sin necesidad de ordenar ni buscar a medida que procesamos por un solo recorrido de ordeneres ya teníamos en checomilla ordenado y filtrado aquí tenemos solamente ordenado y lo teníamos filtrado por lo tanto puede pasar ese tipo de cosas de que pasa con un número repetido que podrían quedar para ordenado por el mismo verdad en el caso de esto si hay número repetido se termina que pasa ahí que tú entregas una lista para el mismo repetido eso no debería ser mayor problema tampoco para los fines que yo busco en este problema ya se cumplió lo que tiene ahora me hubiera gustado más que más gente se lo hubiera ocurrido a la tabla hash la verdad que no no fue así en todo caso cuando ustedes resolucionen un problema y se vean enfrentados a cosas por el estilo como el problema uno de la tarea uno ¿cómo lo resolvería yo con la tabla hash? estén atentos ahora por favor ya entonces el problema dos que en realidad no es un problema dice ¿quién es un barato? si te gusta la entrevista de hecho es un gran eso pregunta en una entrevista para para Google o otro tipo de empresa donde necesitan gente que realmente se va a estar hablando cuando hablamos de la nación ¿qué es una tabla de eso? ¿la estructura más adentrada que permite sentar en un punto o sea en un punto o sea las operaciones las operaciones de diccionario ¿verdad? depende de implementar las operaciones de un diccionario que son presentar buscar de un minar en un minar en un minar en un minar un minar si está bien diseñado si está bien dimensionado el problema es bastante cerca de un minar ¿verdad? ¿qué utiliza además para este fin? una función ¿qué hace la función cache? ingresa los datos de un minar para que lleguen uniformemente o sea eso es uniforme uniform cache ¿verdad? pero ¿qué es lo que hace la función? antes de decir ¿cómo lo hace? ¿de tal diferencia? los datos de las casillas de las casillas ¿ya? no, no, no la clave está haciendo una asociación un índice exactamente o sea traduce el valor el dato lo que sea de la clave del dato en un índice de la tabla hace esa correspondencia ¿cómo lo hace? idealmente con una intención uniforme uniform cache simple uniform cache ese es el video ahora comparado con un árbol ¿cómo andan? ahora estas preguntas son súper importantes porque son las preguntas que uno se hace para resolver el problema ¿verdad? comparado con un árbol ¿como lo que? depende ¿de ley? ¿de qué de ley? ¿por qué? normalmente esa es la respuesta para el género ¿por qué? es que dentro de la hash para buscar si bien tiene un tiempo constante pero también si el n es muy grande por ejemplo no se tiene que tener un dato atable yo que lo buscara y es más justo en el final voy a tener que recorrer un n muy grande pero en ese caso la tabla se meto con un array porque es el árbol fijo y es de tiempo acceso constante si un árbol podría tener la mitad o si tengo tiempo acceso constante el árbol puede tener en el mejor de los casos un árbol binario con ansiado suponiendo en el mejor de los casos lo grínico y lo grado en el tiempo constante el tiempo constante en nuestro programa es joya e invadida si ustedes llegan a cualquier proceso lo pueden hacer un tiempo constante porque sea para todos o hagan un tiempo constante ese es mi consejo así que la memoria se nos va a hacer entonces ese es un problema el árbol en el mejor de los casos puede tener un tiempo novenido ¿verdad? la tabla de gas también se menciona va a tener búsqueda inserción y borrar en el tiempo constante eso es bastante bastante decir ya el problema 3 dice un árbol de expansión mínimo es un árbol que conecta a la bioteca de oro con un costo mínimo proponga un algoritmo para NST basándose en el algoritmo genético para NST que está dado por el algoritmo esto a diferencia de otros semestres el semestre pasado no alcanzamos el árbol árbol de expansión mínimo por lo tanto esto es parte de sus apuntes tiene que ver con qué parte con el árbol vacío mientras A no es un árbol de expansión mínimo vaya llegando un enlace que sea seguro pasado en el criterio para llegar a y luego S va llegando a unión entonces que algo mismo propondrían ustedes lo que pasa es que puede darse de que sea un grafo que no esté conectado un árbol a diferencia de un grafo es una estructura bueno en este caso no es jerárquica pero no tiene caminos cerrados eso es lo que estoy diciendo aquí un árbol como lo mismo en grafos va a ser como el esqueleto que conecta todo el grafo si el grafo está conectado y es dirigido o sea no dirigido perdón el MST conecta todos los dos sin caminos cerrados sin ningún camino así entonces como yo hago ah todo no hay dirección como todo pero no no el grafo no dirigió supongo el grafo no dirigió usted entiende ahora yo puse la relación mayor cantidad de no porque está avanzando en general puede ser un grafo no conectado ¿verdad? entonces tiene una gran cantidad de no que se está conectado y una pequeña cantidad absolutamente separada del grafo entonces tú puedes encontrar un árbol y si yo con ese árbol no va a estar conectado entonces en lo que ya no estoy afortunada la relación o sea debía haber dicho un grafo no dirigido y completamente conectado suponiendo en ese caso más ideal ¿qué algoritmos profundieron ustedes? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias. ¿Están como todos con todo? ¿No? Casi. Supongamos este. ¿Verdad? Entonces, en este grafo, ahora no le he puesto costo ni nada, pero es un grafo. no dirigido y suponemos que cada enlace esté en sus costos y vamos a ver que aplicando algún algoritmo un árbol de expansión puede ser este ¿de acuerdo? ese árbol que está aquí no tiene ningún camino cerrado no tiene ningún loop y conecta todos los nodos ahora si yo lo dibujo solamente el árbol no, 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 ahí tiene que ir corto ¿cómo lo hago? toda la página si si yo ahora quisiera graficar sería una cosa así ¿verdad? te das cuenta, ese rojo es el árbol de expansión conecta todos los nodos pero no tiene ningún camino cerrado ¿verdad? ahora el tema de que sea un árbol de expansión mínimo es que si yo subo los costos de los enlaces es el mínimo árbol posible de todos los que yo tengo posibilidades en este caso no estoy tomando raíz por ejemplo ¿cómo lo harían ustedes para no toquen los nodos de fuente de partida de raíz de realizar que sea el árbol de expansión con el algoritmo y se asegura que el número de todos los nodos ¿qué hace ese algoritmo? ese algoritmo necesariamente tiene un punto partida ¿verdad? aquí no necesariamente ¿qué harían ustedes? para el punto partida ¿cuál es el otro que está enlace de los costos? o sea que no es uno serían dos ¿sí? entonces en realidad el problema no lo vemos desde el punto de vista de no sino que lo vemos desde el punto de vista de los enlaces entonces lo que haríamos sería ¿tomando la tensión más de un número de dos dos exactamente entonces eso sería por ejemplo establecer una fila con prioridad de los enlaces ¿verdad? a ver ustedes lo conocen muy bien entonces una fila con prioridad de los enlaces que sería sacaría el mínimo el enlace que tenga mínimo costo ¿verdad? y lo agregaría al conjunto A que es el árbol en cuestión ¿verdad? y seguiríamos hasta que entendemos todos los nodos y ahí paramos para no tener enlaces pero hay que verificar cuando yo saco tengo mi lista de enlaces ¿verdad? que son pares ordenados asociados con un peso ¿verdad? tengo una fila de prioridad cuya prioridad depende del peso ¿verdad? entonces voy a sacar el mínimo peso ¿verdad? la primera vez no hay problema porque son solo ningún nodo pertenece al árbol pero cuando yo pongo ese enlace ya dos nodos pertenecen al árbol ¿verdad? por lo tanto el próximo enlace que yo saque tengo que verificar que ninguno de los dos nodos ya estén en el árbol ¿se entiende? es decir que al menos uno no esté en el árbol y voy descartando ahora la complejidad de esa ¿se acuerdan del análisis de Teistra? la fila con prioridad que complejidad tiene ¿se acuerdan de mover todo lo de plazo? ¿para el ¿cuál es el ¿no? se me agradece la fila con prioridad si tengo que recorrerlo todo es lineal no tampoco tan maravilloso Francisco es es el intermedio entre lineal y constante ¿ah? log n claro es lo que nos queda digamos log n utilizando qué estructura acuérdense de la distra qué estructura permite implementar una fila con prioridad en tiempo logístico no es el que permite otra estructura que permite implementar el sacar el mínimo en tiempo logístico es decir cuando yo saco el mínimo tengo que reordenar la estructura para garantizar que voy a sacar el mínimo por lo tanto sacar el mínimo puede ser solo una vez es constante pero dejarlo para la siguiente vez sea también tiempo constante hay que reordenarlo y eso es lo que por ahí entonces con un Fibonacci se puede lograr el tiempo constante la fila con prioridad ¿verdad? y luego verificar que ese enlace no esté en S o sea que decir que los dos ya no están eso tiene un costo E ¿verdad? que es el número de enlace por lo tanto el tiempo de ejecución de esto es theta E log y ahora decía aplique el grafo el problema a un grafo de la figura que voy a poner aquí mismo a ver página tenemos tenemos ¿no? ¿no? este creo que lo mismo en clase bueno vemos el algoritmo de lo que nosotros acabamos de proponer se llama el algoritmo un grafo y 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 ese es el grafo en cuestión que hay que aplicar entonces nosotros tenemos la lista de todos los enlaces ¿cuál es el enlace que tiene menor costo? uno y el enlace de H y G ¿verdad? entonces esto le puedo cambiar yo el color ¿cómo? ya, eso ahí está ¿verdad? entonces ese enlace es el primero y a diferencia del algoritmo de PRIV nosotros vimos que partíamos un nodo que era el nodo de la raíz aquí no partimos ninguno sino que sencillamente tenemos una lista de enlaces y vamos a escoger a quien que tenga el menor costo este ya salió de la lista de la fila con prioridad siguiente con menor costo sería el 2 ¿ah? hay 2, 2 ¿cuál escojo primero? el más cerca de la unidad da igual porque puede sacar uno ahora y el otro lo sacaré en la vuelta siguiente o sea, no hay ninguna diferencia y por fin y por fin tomar todo eso ¿verdad? puede ser ese como podría haber sido perfectamente el otro en este caso no hay ninguna diferencia ahora es posible ¿dónde puede dar diferencias? cuando ya van quedando pocos ¿verdad? pocos enlaces cuando quede uno o cosas así y tenga dos alternativas ¿verdad? en ese caso en realidad da lo mismo con la escoja porque el costo de la luz va a ser el mismo resultado ¿verdad? entonces el siguiente es este tenemos bien el 2, 2, 1 y luego en la fila el siguiente más bajo debería ser 4 ¿verdad? ¿está bien? sí puede ser tanto este como puede ser cualquier escoger este ah, me quedo hasta con el color luego necesariamente es este 4 y tenemos el siguiente con menor costo es 7 ah, 6 sin embargo ¿cuál es el problema de 6? los dos ya están en el arco por lo tanto no puedo arreglarse creo un camino circular porque tanto G como I ya está por lo tanto no puedo arreglarse siguiente sería lo descarto lo saco de la fila no volver a preguntar todas las veces por eso tanto puede ser este 7 o bien el de arriba ¿ah? el de abajo tampoco ¿por qué? por las mismas razones anteriormente conecta el nuevo y ya están en el arco por lo tanto la única opción es este de aquí 7 hemos sacado 2 luego el siguiente es 8 ¿verdad? ¿verdad? no va a cambiar el costo total del arco si yo escojo este de aquí ah va a quedar un costo total del arco que va a ser idéntico si yo ocupo el bc pero no pueden estar ambos en el arco ¿verdad? porque generan un luz ¿cierto? entonces ¿cuál quieren? este o ese ¿cómo? que básicamente es eso digamos nosotros tenemos un criterio para poner la fila ¿verdad? y ese criterio nos dirá en el fondo cómo queda la topología del arco el resultado el costo en ese igual luego este 8 no lo puedo utilizar porque genera un loop y el siguiente es 9 ¿verdad? y este sí que no tiene competitor ya están todos los nodos en el árbol de expansión ¿sí? tengo una pregunta ¿por qué el 17 del H no se pudo colocar? porque yo tengo un cambio porque tanto H como I ya pertenecían al árbol en ese momento ¿el A y el H también pertenecen? el A y el H también pertenecen ¿pero usted lo está conectado al A y el B a un enlace solamente usted no pero no hay que conectar a las instancias pero la pregunta de Diego es muy buena porque como yo digo aquí solamente es muy fácil decirlo pero no ¿cómo verifico eso? buena pregunta porque tanto A como H porque el criterio de decir ya están en el árbol es simple es fácilmente verificable pero sin embargo no verifica que haya luz o sea cuando hay luz eso se cumple sí pero puede no cumplirse como lo dice sin luz o sea quiero decir que puede que ambos estén y no haya luz eso quiere decir que no es una condición necesaria pero no es suficiente la pregunta es que necesitamos una condición además de necesaria es suficiente ¿te entiendes? ¿me entiendes? ¿sí? yo lo voy a ver como el tipo de guardado de el ordenador que tú cuando guardas en el enlace tiene un dato el ordenador que te promete pero aparte podría haber como otro número que fuera cero si no hay ninguna condición sino aparte además si fuera uno si fuera ¿cómo hacer eso? ¿cómo asignar ese cero y ese uno? porque por ejemplo A y H ya tuvieron uno asignado porque son parte del A porque fuera uno mayor o uno por decir mayor o uno pues no sé porque en este caso estamos conectando dos fíjense ustedes que aquí que lo que pasa es que puede darse el caso de que esto para acá es una ramificación mucho más grave ¿verdad? y que estos estén todos conectados pero todavía no he juntado yo los dos subárboles ¿verdad? entonces tengo por un lado que este pertenece al árbol parcial pero no está conectado pero este me genera un loop tendría que verificar el loop porque esta situación que se dio aquí tanto H porque ya está conectado y A ya está conectado sin embargo este de aquí conecta globalmente la congora pero si yo ponía este acá no conectaba nada ¿se fijan? no conecta nada y me genera un loop si hubiésemos aplicado el mismo criterio en realidad no elegiríamos este y hubiésemos elegido este ¿ah? ah, por la misma razón claro claro buena pregunta lo había pensado no tengo una respuesta a la misma déjame revisarla preguntas que tienen ustedes una duda sobre la función ¿sí? el método de edición mencionaste que eso es el campo y mencionamos en clases que M si era múltiplo 2 tenía una alta que se va a recorriendo múltiplo 2 número binario pero yo la deseaba que no fuera múltiplo 2 si entonces si por ejemplo es 2 claro m es 2 pero solamente 2 es fácil ¿no? todos los pares van a ir a 1 pero mi pares van a ir a 2 si m es 8 por ejemplo y cada número grande va a ser el modo del resto y el resto me va a dar siempre entre 0 y 7 que me da la verdad así cualquiera me quiera mostrar lo que o sea como yo es que cuando no siempre que K se haga necesariamente se va a ir a 0 veamos el método multiplicativo es K mod N ¿verdad? así así pero tenemos un número si pongamos N igual a 8 ¿verdad? y K vamos pronto vamos pronto 7 gracias entonces entonces y esto es H de K esto explica que H de K ¿cuánto es? H de 7 es ya ahora K igual 6 y todo para abajo van a dar 6 ¿verdad? pero ahora K igual 10 6 ¿verdad? 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 Gracias. 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 Analizándolo así, no había problema de por qué pasaba eso. Era como obligar a que la tabla fuera muy grande, cosa que no hubiera funcionado. Pero de esta forma, si los K están uniformemente incluidos, la tabla también quedó. Porque como hay varios múltiplos de M, entre ellos un número, también van a dar múltiplos de 7. Y 2 van a dar, o sea, no múltiples, sino que van a dar números primeros que van a dar 7, van a dar 6, van a dar 2. Sí, pero yo no creo que sea uniforme. O sea, puede que sí, pero no estoy claro que sea uniforme. O sea, debería ser, sí, debería ser lo mismo. Todos los números de 0 a 64. O a 63. Entonces, todo lo que sea, los múltiplos 0, 8, una semana 0, después 1, 9, etc. Sí, es como el buffer circular. Pero cuando uno toma un número primo, como la recomendación, ¿qué ocurre en ese caso? Por ejemplo, si era el 101.1. Obviamente no había condición. Si el K era un rambo chico, pero a mí me pareciera que la unidad fuera lo suficientemente grande para que no hubiera condición. No, el 700 no me parece un número tan grande. Cuidado. Aquí sale más o menos como la explicación, pero en el número de edición. Ya. Bien, un segundo. Bien. Un segundo. Un segundo. Bien. Ya. Lo que pasa es que cuando uno hace la división, el módulo, si M es una potencia de 2 ahí está el tema si M es de la forma 2 a la P lo que va a ocurrir es que K mod M en el fondo corresponden a los P a los P bits menos significativos entonces, ¿qué ocurre? es que si eso se da así nosotros tendríamos que además suponer de que los P bits menos significativos de las claves de K son igualmente probados si es así está bien si no es así es una mala dirección eso es lo que dice pero bueno, K no necesariamente es todos los números claro, o sea si fueran que por lo menos hay uno de cada si que hay uno en el caso de 64 están todos están todos pero si no están todos van a quedar un paulado un paulado un paulado un paulado un paulado exactamente eso es lo que dice en el fondo nosotros aquí estamos utilizando los P bits menos significativos de K idealmente sería utilizarlos todos ¿se entiende? ¿se entiende? por ejemplo si vamos a 701 si todo el número de casos menor era ¿si? ¿te escuchas? si todos los números en este caso menor era 601 van a quedar no hay cruces no hay cruces no entonces no bastaría bastaría con algún número M que fuera mayor que no hay no se ve un número primo provocado pero ¿cuál es la destaca del número primo? ¿y que va a producir la menor cantidad de posiciones? si eso y eso se trata aquí la entrada va a ser la menos cantidad de suposiciones posibles sobre la entrada K como se distribuye K y tener una función hash que tú vas a aplicar así vamos a cerrar por lo tanto para que no te queden las cosas tratar de buscar una función hash que te dé el mejor resultado posible ¿sabes? el análisis no es probable no es probable un tipo de problema que te dé un punto de vida pero así puede darse es que si tú vienes en un programa tú estás programando una solución tú implementas una función hash y la empiezas a revisar en distintos tipos de problemas tú en general no sabes cómo es la distribución de fichada de K no sabes cómo está hecho si tú supieses podrías tomar decisiones de acuerdo ¿se entiende? en todo caso muy buena la pregunta no sé si te dejo tranquila si te respondí te respondí a ver cómo no lo puede ver la primera no lo veo muy bien es como cuando uno elige uno de esos algoritmos de ordenamiento si uno sabe qué entra obviamente se va a ir por los algoritmos de tiempo lineal pero si no sabe entrar es mejor irse por lo de función N-90 agradecerá suponer cosas para usarlo algo por el estilo pero quería un ejemplo más concreto pero claramente aquí hay condiciones producto de de que en el fondo se van repitiendo los últimos bits son los últimos bits que voy a estar trabajando y el resto el resto no nos importa entonces eso si los últimos bits se dan siempre bien están todos como en este caso uniforme de cáncer está bien pero si no no va a ser tan bonita la razón por ejemplo no no puede que sea que sea que sea que sea Gracias. ¿Pero si tiene un número como 601? No, no puede ser eso. ¿En el caso de 701? En el caso de un número de la potencia de 2. Claro, pero si puede ser que un tránsito van a variar en el extremo hasta un número como m en la 1. O sea, recorrió la función. Sí, eso es así. Y de hecho es como la implementación del buffer circular. ¿De acuerdo? Es que ahora lo que ves es que si... En el caso del buffer circular esto es lo mismo que el buffer circular. En el caso del buffer circular tienes todas las posiciones, todas las planas. Entonces por eso circula. O sea, la clave llega al final y luego se vuelve al primer elemento y así va. Utilizando esta misma fórmula del modo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en el caso este la diferencia está en que yo no necesariamente tengo todas las... Todas las... Las posiciones. ¿Verdad en alguna? ¿Verdad en alguna? ¿Verdad en alguna? Entonces, eso me puede provocar que se me concentre en algún lado. Pero si ya entramos, y nos entramos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando se le hicieron como una igualzada en el lugar. Ya venimos a la balanza. Pero es que pues aparentemente la coincidencia puede estar en los últimos bits. No, en los últimos 3 bits. Y yo te pongo, por ejemplo, supongamos que K es de 6 bits. ¿Verdad? O de 5, ya no va a ser tan difícil. Entonces tienes 5 y los últimos 3. Depende de tu... Entonces tienes, por ejemplo, 3 bits. 1, 0, 0, por ejemplo. Y vamos a tener 5... ¿Este qué número es? 4, ¿verdad? Pero podemos tener este. ¿Este cuál es? ¿Cómo? No. Estos 4... 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la... 4, son 16. Y estos 20. ¿Verdad? Ojo que aquí, lo único que juegan son estos. ¿Esto cuánto es? Estoy sumándole 2 a la 16, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, 2 a la 2... 2 a la 3, son 28. Entonces, estos números no están concentrados. Eso es lo que dice. Sus últimos 3 bits, sí. ¿Me entiendes? Ahora... Eh... No sé. Eh... Estos 3... Te llevan exactamente a la misma casilla. Aparentemente no hay concentración en él. ¿Verdad claro? La concentración la está introduciendo la función hash. A eso voy. Entonces, el problema es que hay más variabilidad aquí. Sin embargo, yo solamente estoy tomando algo. Y ahora, si yo tengo aquí más bits, tengo más números que van a condicionar siempre por este hecho. La circunstancia es que yo podría tener una función de hash, una función hash que incluya todos los bits. Por lo tanto, no se produzca esta concentración. Ahora, si vienen concentrados, claro. Pero que no se produzca producto solamente de que estoy tomando menos variabilidad del total. ¿Se entienden? ¿Se entienden por qué es una pobre elección en ese sentido? ¿Se entienden por qué es una pobre elección en ese sentido? Es, en general, ahí uno lo puede hacer mucho. Pero, no vas a estar tomando restricciones. No vas a estar tú agregando un sesgo adicional. Entonces, estén atentos a Aulas y nos vemos la próxima semana. ¿Por la tarea? Por todo. Porque hay gente que tiene problemas con el certamen la próxima semana. Y porque...